Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos, soy Alexo, soy Aidee y aquí estamos en la plaza... Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos, soy Alexo, soy Aidee y esto es Mundo Alexo y aquí estamos en la plaza de armas de San Juan de Miraflores a mirar que... El partido... Y no cualquier partido sino la final de Perú contra... Nueva Zelanda Así que vamos Perú, vamos para Rusia... Bueno como pueden ver atrás de nosotros está el repleto y vamos a entrevistar un poco a las personas... Ya estamos en modo reportero, modo OM... Aidee va a ser la camarógrafa y yo va a ser el que vaya a entrevistar a la gente... Así que vamos a ver que tal sale... Ah pero como lo ves, ¿va a ganar Perú? Sí ¿Cuánto a cuándo? 1-0 ¿Cuánto a cuándo tú? 1-0 1-0, perfecto, ¿quién va a meter el gol? La foquita La foquita, ¿y tú qué piensas? Orejas Orejas, perfecto Bueno aquí estamos, como pueden ver hay bastante fanaticada en la plaza de armas de San Juan de Miraflores y vamos a acercarnos a un grupo a ver qué pueden opinar sobre el partido de hoy... Nos encontramos aquí haciendo entrevistas para el canal Mundo Alexo con más de 10 mil suscriptores... Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Joaquín Gutiérrez Mira la cámara por favor, ¿cuál es tu nombre? Joaquín Gutiérrez Roy Cuéntanos, ¿cuál es el score para hoy? Yo hoy día creo que vamos a golear los meses, solamente yo creo que vamos a dar un 5-2 5-2, genial, genial, ¿y tú qué piensas? 2-0 nomás ¿Y quién piensas que va a meter más goles? Ya mira, mira, primero va a venir a hacer Flores, después Carrillo si entra, si se puede Farfán y de pasadita, ¿qué sigue? ¿cómo se llama este? Ruiz, el chatito Y ya hay otra de Flores porque es una oreja, homie, porque me cae bien Ah, claro, claro, pero las orejas lo pueden frenar un poco, ¿no? No, no lo pueden frenar ese Más bien planea y ya No, con las orejas va a volar, me va a volar, se me hace un grandazo, va a volar, claro Bueno, mándale un saludo al canal Mundo, Alexo Un saludo para el canal Mundo Mundo, Alexo Mundo, Alexo Un saludo también para el canal Mundo, Alexo Excelente, gracias, gracias Pero ya viene a Perú Claro que sí, arriba Perú Hay gente que está llamando la atención Cuéntame, 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 ¿cuál es tu nombre, hermano? Oscar, mira, Baladores Perfecto, cuéntame, ¿cuál va a ser el score? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el score? ¿Cuánto a cuánto? 2-0 2-0, perfecto, ¿quién va a meter los goles? El Orejas, Orejas y Farfán Orejas está popular hoy, todo el mundo apuesta por él Así es todo, porque somos raza inca ¡Un día ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Somos raza inca, ganamos! Claro que sí, claro que sí Perfecto, mira cómo está la gente emocionada allá Genial, ahí está la prensa acá Porque San Juan de Miraflores va para arriba Por aquí, por aquí hay gente animada Cuéntanos, hermano, ¿usted es venezolano? Sí, señor Cuéntanos, ¿quién gana? Gana Perú ¿Cuánto a cuánto? 2-0 2-0, ¿cuál es su nombre? Carlos Armando González Como si no lo supiera Cuéntame, hermanito, venga para acá, venga para acá, no se me vaya Venga para acá, venga Venga, que usted está relleno de amor De amor para Perú Cuéntanos, ¿cuánto va a ser la goleada que le vamos a echar los peruanos al otro equipo? 2-0 2-0, ¿quién va a meter los goles? Farfán y Edison Flores Genial, genial, vamos, un grito, ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Yeah, yeah, gracias, vale, de verdad Por aquí, por aquí nos encontramos A alguien famoso en el canal, nuestro amigo Mr. Chatarrero, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es tu score para hoy? 3-0 3-0, wow, ¿quiénes van a meter los goles? Farfán, Cueva y la orejita Y orejita, orejita está popular el día de hoy, claro que sí El día está, el ánimo está chévere, me gusta, me gusta Cuéntame, ven acá, cuéntame, 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 yo sé que quieres salir ¿Cuál es tu nombre? Alexander ¿Cuánto va a ganar Perú el día de hoy? 2-1 2-1, cuéntanos, ¿quién crees que va a meter el golazo, el mejor gol? Orejitas Orejitas, eso es, así como las tuyas, ¿verdad? Genial, genial Buenas noches, buenas noches, ¿cómo está señorita? ¿Cuál es su nombre? Venga acá, no se me ría ¿Cuál es su nombre? Geraldine Geraldine, cuéntanos, ¿quién crees que va a ganar y a cuánto? Perú gana ¿A cuánto? no sé, pero ganamos No, no, pero ¿cuánto más o menos piensas? Ya, un 2-0 2-0, ¿quién va a meter los goles? Flores y rugías Perfecto, perfecto, bueno, un saludo ahí para el canal Mundo Alex Genial, genial Como pueden ver, hay mucho ánimo, hay mucha algarabía De verdad, me siento emocionado Vamos a, mira, mira ya, firma ya Hay mucha gente, mucho ánimo ¿Qué canal es? Es el canal de YouTube llamado Mundo, Alexo Tenemos más de 10.000 suscriptores ¿A qué perú gana? Claro que sí, una palabra para Perú Perú, Perú arriba, somos Por aquí está una persona que está portando la bandera orgullosamente Así es que se hace, ¿cuál es su nombre hermanito? Ernesto Ernesto, ¿cuánto crees que va a ganar Perú el día de oro? 2-0 2-0, ese es el pronóstico más dicho, ¿no? Cuéntame, ¿quién crees que va a ser el goleador de oro? Yo creo que los dos goles lo hace Ruidías Ah, perfecto, perfecto Bueno, un grito de júbilo para Perú ¡Arriba Perú! Así es, gracias Como pueden ver, el ánimo está súper elevado Así es que me gusta, un pueblo unido para la victoria peruana Sí señor, claro que sí Perú va a ganar hoy, supuestamente 2-0 Es lo que más han dicho las personas Y esperemos que sea así Bueno, aquí estamos con más fanaticada del equipo peruano Cuéntanos, ¿cuál es su nombre señorita? Mireia Mireia, cuéntanos ¿Cuánto va a ganar Perú? Perú el día de hoy Yo le voy 2-0 2-0, ese es el pronóstico más hablado Cuéntame, ¿quién cree que va a meter los goles? Cueva y Farfán Ah, perfecto, perfecto Y Ruidías también, Ruidías Entonces son 3-0 Claro, se está entre ellos Es que Farfán está un poquito flojo también Bueno, un grito de júbilo para el equipo peruano el día de hoy ¡Vamos Perú, carajo! Así es, muchísimas gracias Bueno, aquí nos encontramos unos compatriotas venezolanos Cuéntenos, ¿cuáles son las expectativas? Antes que nada, ¿cuáles son sus nombres? Rosinel Gutiérrez Rafael Soto Johanna Durán Cuéntenos, ¿cómo se sienten acá en Perú? Bien, bien, bastante bien Ustedes son hospitalarios y bastante atentos con nosotros los venezolanos Perfecto, perfecto ¿Piensan ustedes que va a ganar hoy día el equipo peruano? Bueno, eso es lo que todos queremos No tanto solamente los peruanos, sino también los venezolanos Que estamos haciendo vida aquí Claro que sí, claro que sí Porque ya la mitad de su corazón vendría siendo peruano, ¿sí o no? Sí, claro que sí, así es Bueno, más o menos, ¿cuánto a cuánto creen que van a quedar? ¿Saben más de fútbol? Mira, yo creo, yo creo que este juego mete sus dos goles Dos a cero Dos a cero Dos a cero, perfecto Bueno, ya está a punto de empezar el partido Así que mándenle saludos al canal Bueno Saludos a todos Gracias, gracias Aquí, aquí, ven Cuéntame, cuéntame Veo que estás vendiendo stickers ¿Cuál es tu nombre, brother? Víctor Manuel Cuéntame, ¿cómo ha influenciado el hecho de que hoy sea el partido para que tú vendas? ¿Las ventas han elevado? Hermano, la venta de Sayajin está de lo más bien, gracias a Dios, con la visión de Dios Pero ya solo digo una cosa, hoy ya ganamos Claro que sí, ¿cuánto a cuánto? Dos a cero ¿Quién mete los goles? Ya, el Sayajin, este, Ruiz Díaz y Cuevita Claro que sí, un grito de júbilo para Perú ¡Uh! ¡Hoy ya ganamos! Así es, gracias ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rapa el cabello si Perú gana! ¡Rapadito! ¡No! ¡No! ¡Ahí nomás! ¡Suevecita! ¡Suevecita! ¡Ah! ¡Rapado! ¡Ah! ¡Rapado! ¡No! ¡Sí! ¡Rapado! ¡Ah! ¡Ya lo prometió! ¡Ya vamos a ver al amigo aquí con el coco rapado! ¡Claro que sí! Acaba de empezar el partido, apenas lleva 43 segundos y bueno la algarabía se siente, se siente la algarabía. Firma por favor el público, la gente concentrada señor, que gane Perú, claro que sí, que gane Perú señor. ¡Viva Perú! ¡Vamos Perú! ¡A esto! ¡Viva Perú! ¡A oraz! ¡Rima la gente! ¡Rima la gente! ¡Wuao! ¡CERCA! ¡La pegó en el arco, señoras y señores! dios! ¡Uy dios! Perú gana, señoras y señores Vamos, vamos, se aproxima ¡Boo! Están asustados los neozelandeses, claro que sí Claro que sí Un Perú fuerte, un Perú fuerte, claro que sí ¡Aquí, señores! ¡Aquí, señores! ¡Aquí, señores! ¡Mira la joya también! ¡Dame la cárcel! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí, casi! ¡Casi, señoras y señores! Perú está fuerte, señoras y señores Los neozelandeses están agresivos Ya saben que van a perder y por eso están jugando así Miren, miren Dios mío Perú está jugando hermoso Así es ¡Vamos! ¡Se avecina el gol! ¡Se avecina el gol! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que todavía se puede! ¡Vamos! ¡No! El equipo neozelandés puso la mano Eso era gol Mírenlo con sus propios ojos, señoras y señores ¡Qué tramposos son! ¡Qué tramposos son! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡El pase! ¡Gol! ¡Señores y señores! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Gol! ¡Señores y señores! ¡El primer gol en el primer tiempo! ¡Miren a la gente! ¡Celebrando! ¡Hoy gana Perú! ¡Hoy gana Perú! ¡Hoy gana Perú! ¡Woo! ¡Woo! ¡Wow! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo la piel de gallina! ¡Golazo! ¡Dios! ¡El público sabe! ¡El público sabe! ¡Miren! ¡Miren ese hermoso gol de Perú! ¡Perú! ¡Perú! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gol tan hermoso! ¡Golazo! ¡Miren a la algarabía! ¡La gente está súper emocionada! ¡Señores y señores! ¡Por la gente está súper emocionada! ¡El público sabe! Farfán fue el protagonista del primer gol! ¡El primer gol y es de Perú! ¡Viva Perú, carajo! ¡Viva Perú! ¡Porterazos! ¡Porterazos! ¡Esta noche! ¡Tenemos de ganar! ¡Porterazos! ¡Sí, señor! ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¡Es para sacarlo del partido! ¡Pero bueno! ¡Sanganería sale! ¡Como decimos en Venezuela! ¡Vamos Perú! ¡No! ¡Todo! ¡Dios! ¡Parecía gol! ¡Parecía gol! ¡Dios santo! ¡Miren la repetición! ¡Guau! ¡Mis respeto! ¡Mis respeto para el portero! ¡Guau! Perú ganando 1 a 0 Último minuto de este primer tiempo ¡Listo! ¡Primer tiempo! Perú victorioso en el primer tiempo con un golazo con un gol un súper, súper gol ¡Guau! ¡Tengo listo! Bueno, ya el primer tiempo pasó el equipo peruano 1 a 0 un golazo de Farfán cuéntame ¿Qué sentiste cuando Farfán metió ese golazo? ¡Excelencia, hermano! ¡Excelencia! Lo único que espero faltan los dos goles o tres goles más que... Si me digo tres goles ya va uno faltan dos Así es tres goles es el pronóstico de Miguel así que bueno ya sabes ¿Quién va a meter el otro gol? El otro gol este... Orejita y después de ahí Cuevita Así es, así es Gracias Cody, cuéntanos ¿Cuál es tu proyección para el segundo tiempo? Bueno, esperemos que sigan jugando como están jugando pero de verdad me emocioné al ver que levantaron el polo de guerrero Así que de verdad un gesto espectacular cuando levantaron el polo sí, señores claro que sí Bueno, vamos a seguir entrevistando gente gracias Bueno, aquí Mundo Alexo siempre entrando a la zona VIP vamos a hablar vamos a ver si podemos sacarle unas palabritas al alcalde vamos, ven nosotros conocemos al alcalde para hacernos una pequeña entrevista para atrás al izquierdo el centro adentro el centro es una mano clarísima una vez estamos una cerca a la izquierda no hay duda sobre eso para hacer una pequeña entrevista para el canal Bueno, aquí estamos con el alcalde Javier Altamirano el que está organizando este hermoso evento aquí en la plaza de armas de San Juan de Miraflores y bueno, cuéntenos cómo fue la emoción que sintió cuando Parfán metió ese golazo Primero, un saludo para todos los amigos del mundo Alexo Así es Ah, como debe ser Y ahí pues estamos felices mira toda la hinchada toda la gente que está con las pilas todos a todos todos a Juan de Miraflores dando apoyo molado a esta selección Claro que sí Felices este gol pero queremos dos goles más Claro que sí Tres goles para asegurar la victoria ¿Quién quiere te va a meter el segundo gol? Bueno, yo mira hasta ahorita voy acertando en el pronóstico Dije Farfán Ruidías y Farfán nuevamente Ah, perfecto Así que ya voy primero de Farfán Falta Ruidías Falta Farfán nuevamente Perfecto, perfecto Gracias Y luego tuvo otra Me pega derecho el rebote y el arquero Marino Aquí estamos del canal Mundo Alexo Cuéntenos ¿Cuál es su nombre en primer lugar? Percy Coronel ¿Qué piensa de ese golazo que metió Farfán? Muy bueno Muy buen Muy buen gol De una jugada ¿Qué pasó con los ánimos? Usted está así como apagado Bueno Diga Arriba Perú Diga Arriba Perú Carajo Ese es el ánimo que queremos Claro que sí Vamos al saludo al canal Eso Buenas amigos Cuéntenos ¿Cuál es su nombre? Jorge Antonio Pineda Perfecto ¿Qué piensa de ese golazo que metió Farfán? Farfán en lo máximo ¿Cuántos goles pronostica para el segundo? 20 20 20 20 a 0 Nada más Nada más Claro que sí Perfecto Arriba Perú Diga Arriba Perú Carajo Así es Así es Mira por aquí hay unas chicas Cuéntenos ¿Cuál es su nombre señorita? Sheila ¿Y su nombre? Tindy ¿Qué opina de ese golazo que metió Farfán? Lo máximo En verdad Y ahora para el segundo tiempo ¿Qué pronostican? 2-0 Pues 2-0 Un gol más Un gol más 2-0 ¿Dos goles más vale? Sí 2-0 Un grito de júbilo para Perú Por favor Arriba Perú Esa Vamos a ver Vamos a seguir por aquí Buenas noches ¿Cómo está la fanaticada peruana? Cuéntame Cuéntame ¿Cuál es su nombre señorita? Valeria Cuéntame ¿Qué sintió ¿Qué sintió con ese golazo de Farfán? La vida Era la vida cuando fue el gol ¿Y qué pronostica para el segundo tiempo? Un gol más 2-0 Y Bueno Un grito de júbilo para el equipo Perú ¡Vamos Perú! Sí Gracias ¿Cómo se llama usted? Santiago Santiago Cuéntame ¿Qué sentiste con ese golazo de Farfán? Bien De la salida Gritamos mucho ¿Y qué pronostica para el segundo tiempo? ¿Qué? ¿Qué pronostica para el segundo tiempo? Si le ganamos 2-0 2-0 ¿Quién mete el otro gol? Farfán 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 de nuevo Farfán de nuevo Bueno Un grito ahí para el equipo peruano Un grito Venga 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 Ay no Ustedes no están apoyando Ustedes no están apoyando Mira aquí hay dos chiquillos Cuéntame ¿Cuál es tu nombre? Estefano Ángel ¿Qué sintieron con ese golazo de Farfán? Una alegría Ya que Nuestro país no va al mundial hace 35 años Entonces Yo sentí una gran alegría y emoción al saber que nuestro país tiene todavía una luz y de esperanza para ir al mundial Escúchame algo ¿Cómo tú sabes que el país tiene 35 años sin ir al mundial? No Es que muchos de mis tíos mis padres Entonces en la tele también yo veo que dice que así nos quedamos sin mundial muchas veces por causa de otros países ¿Cómo es? Y una preguntita ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 11 años 11 añitos Bueno hubo un grito ahí para diga ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Así es Así es Gracias Buenas noches Amigo Una entrevista aquí rapidito para el canal Mundo Alexo Primero que nada ¿Cómo se llama usted? Me llamo Carlos Carlos Somos Tocayo Yo también soy Carlos Perfecto Ya por ahí vamos bien Cuéntenos ¿Qué sintió cuando Farfán hizo ese golazo hermoso? Ya bueno bueno mereciamos mereciamos ese gol para ¿Cómo se llama? Para millones menos uno que es Paolo Guerrero Perfecto Perfecto Y ahora ¿Qué pronostica para el segundo tiempo? De todas maneras Un gol más ¿Quién va a meter el gol? Dime Dime Ya ahí está Orejitas Orejitas Orejas flores Bueno Un grito Un grito Un grito de júdilo para el equipo peruano Vamos Perú Garajo Así es Así es Gracias Empieza el segundo tiempo con un Perú igual o mejor Vamos Vamos que se acerca el otro gol Empezando el segundo tiempo ya estamos acercándonos a la portería de los contrarios Claro que sí Cuidado Cuidado ¡No! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Dios! ¡Qué buen portero! Fue un tremendo cabezazo del equipo contrario pero el portero pudo lograr detenerlo Claro que sí El equipo neozelandés está haciendo juego bastante sucio porque saben que no tienen vida frente al equipo peruano Los kiwis están extintos Así señores Mira cómo hacen falta de verdad tienen un juego bastante sucio Bien sucio Miren 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 pero se pasan se pasan Y apenas va 10 minutos miren cómo le metieron la pierna están jugando de verdad muy pero muy agresivo y muy mal Perú está jugando muy muy bien necesitamos asentar un segundo gol para poder marcar la diferencia para sumar en la mitad de la cancha de Perú el que le va a dar el equipo peruano le va a dar juego el centro de juego ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Esto esto casi sentencia la la rotación final de Perú Dios ¡Golazo! Cerveza Juegos Artificiales Perú ¡Arriba Perú! ¡Vamos Perú! ¡Que viva la granavía señoras y señores! ¡Golazo! Dios 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 bendiga las piernas de ese goleador señoras y señores Ramos Cristian Ramos ha hecho el segundo gol sí señores 2 a 0 y Cristian Ramos es de San Juan de Miraflores así que este es un gol dedicado al sur de Lima sí señores vamos otro gol Perú otro gol por favor vamos a barrer con los kiwis chileos es chileo maricón chileo maricón chileo maricón ¡Qué hermoso se ve la gente admirando y presenciando un acto histórico como lo es después de mucho tiempo, por fin, llegar al Mundial. ¡Dios Santo! Gracias Señor por esta oportunidad, por darle este momento a los peruanos, Señor. De verdad, gracias. Se lo merecen de corazón porque son personas trabajadoras, porque son personas bien pero bien dedicadas y porque son personas muy nobles, Señor. Gracias de verdad por este momento y esperemos que en el Mundial se destaquen, sean uno de los equipos sorpresa, sean uno de los equipos que lleguen bien pero bien lejos y si no es así, le ganan, Señor. ¡Te lo pedimos! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Esos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuéntanos hermanos, ¿qué se siente después de tanto tiempo por fin lograr la meta de ir al mundo? ¡Emocionados! ¡Vamos Perú! ¡Que vengo! ¡Un minuto de silencio! ¡Para Chile que no va a ayudar! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Un minuto de silencio! ¡Para Chile que no va a ayudar! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Esto es excelente señoras y señores! ¡Está super emocionado! ¡Está super emocionado! la persona que prometió prometió raparse el cabello sin ganar a perú así que el cabello crece compadre me voy a cortar el cabello si me voy a cortar el cabello voy a hacer una promesa es una promesa señoras y señores y con esto cerramos el canal esto fue mundo electo hasta la próxima